Quiero que nada agradecer la presencia de toda la prensa y distinguidas autoridades representantes de Adanem, la Academia Benson. En esta oportunidad estamos hundiendo esfuerzos con Adanem y el respaldo de la Municipalidad Provincial de Piura. Tenemos la presencia del señor Presidente de Alcalde, el señor Pierre Gutierrez, el representante del alcalde, la Presidenta de Adanem, la Academia Nieves de Pizarro, y la Vicepresidenta, señora Marta Iple. Nuevamente agradecer la presencia de ustedes, periodistas de la ciudad de Piura, que nos van a ayudar a propagar este evento que la única finalidad que tiene es apoyarlo. Luego de ver estos videos, se dan una idea de que toda la natación de nuestro club, y esto es lo de toda la natación piulana, se va a poner la camiseta contra el cáncer. La idea es que las dos empresas como dos instituciones como nosotros, tenemos muy firme la idea de sacar fondos y el íntegro de lo recaudado va a ir a esta institución, a Adanem, que estoy seguro va a tener muy buen fin. ¿De dónde nace esta idea? El año 2019, en la ciudad de Trujillo, dicen que cuando uno no ve realmente el dolor hasta que lo siente. Ante la pérdida de familiares cercanos a nosotros, nos nació la idea de crear una actividad que año a año se vaya realizando con la finalidad de recalados fondos y apoyar a la gente de escasos recursos económicos y ayudarlos a vencer el cáncer. El año 2019, lamentablemente, fue un evento y se vio interruptido por las razones que todos sabemos. Pero estamos retomando esto, ya que cada día hay más enfermos de cáncer y la práctica infomitaria, la práctica del deporte, la natación en especial, estamos seguros de que ayudan mucho a mantenerle emocional. Este es el que no se ha enfermerado. Como repito, aquí, por lo menos institucionalmente, ustedes han visto, hay niños de 5 años, 6 años, que están dispuestos a nadar. Si es que alguien no puede realizar su niño de 5 años, gente mayor, del equipo máster, que son ya los mayorcitos mayores de 50, 60, 70 años que venimos practicando aquí, cuya finalidad, pues, es apoyar esta gestión. Para que más o menos se haga una idea de lo que se trata, la anterior versión se consiguió recaudar 4.433 soles. Eso significa que tuvimos un aporte de 880 personas. Este año queremos aumentar esa cantidad con la ayuda de ustedes, señores periodistas, que nos honra con su presencia hoy día. ¿Cómo visualizar estos 4.433? Eso significó que se nadaron en esa oportunidad 44 kilómetros? ¿Vale decir que de aquí a colar se nadó ese día? ¿De quiénes? De las personas que ustedes vengan ahí. Niños, adultos, jóvenes, hay un seleccionado nacional, el muchacho Marcelo Rojas, el ordinario deportista piliano, que nos representa ahora a nivel nacional en las competencias fuera de Perú. Estos 44 kilómetros queremos aumentarlos, quizás duplicarlos hoy día. Por eso es que les invito a ustedes, amigos, apoyarnos en la difusión de este evento para poder atender en la mejor forma a la gente que no tiene las condiciones para superar esta enfermedad. Quisiera ceder el micrófono a la señora Caridad Nieves de Pizarro, presidenta de Adanen, que vamos a luchar hombro a hombro para tratar de sacarle el mayor de los fondos. Con usted y la señora Caridad Nieves de Pizarro. Buenos días, que encantó ustedes. Estimados señores de la prensa, queridas voluntarias, quiero resaltar la presencia de nuestra pasada presidenta, la señora Jenny Novoa de Cortés, la señorita María Luisa Rueda, encargada de Imagen Institucional, Aide Silva, y, bueno, Mónica también está ahí, también la he visto, y ahí, muchas gracias por su asistencia, queridas voluntarias. Adanen es una institución sin fines de lucro. Tenemos personería política y nace a raíz de la inquietud por cubrir la demanda de muchos pacientes que no son atendidos en su totalidad por el CIS. Nosotros, como Adanen, no contamos con apoyo del Estado. Nuestros recursos son propios. Y todo, hasta antes de la pandemia, nosotros hacíamos dos actividades muy importantes, que era caminar por un amigo con cáncer y la colecta. Ahora, tenemos que cambiar todo ello. Vamos a trabajar a través de las redes sociales. Agradecemos mucho esta iniciativa de la Academia Berenzo, al proponernos esta actividad tan bonita que ustedes ya han visto en la pantalla, tanta gente, niños, varones, mujeres, sumándose a esta campaña para apoyar a los que menos tienen. Tenemos 22 años de fundadas, como Adanen, de labor ininterrumpida, porque aún en la epidemia del COVID, que verdaderamente nos azotó a todos, hemos trabajado entregando los medicamentos, donando en muchas ocasiones los medicamentos para nuestros pacientes. Haciendo por las coordinaciones para que los pacientes tuviesen las interconsultas vía Zoom. Y cuando ya pudieron viajar, que los pacientes pudieran viajar. Nuestra labor asistencial en Adanen consiste en orientar al paciente y a los familiares en cuanto al tratamiento y a la enfermedad. Luego...